Y es que la confirmación de al menos cinco casos de sarampión durante las últimas dos semanas encendieron las alertas en el país. Senadores le pidieron al gobierno declarar la alerta epidemiológica ante la eventual llegada de casos de rubeola, tuberculosis y difteria ya erradicadas en Colombia. Un peligroso pico epidemiológico que se estaría presentando en los municipios fronterizos con Venezuela fue advertido por el Senado de la República. Cinco casos de sarampión por contagios previos en el vecino país se han detectado en Colombia. Senadores alertaron también sobre casos de difteria, malaria y rubeola que aunque han sido controlados preocupan porque diariamente aumenta el paso de venezolanos por Cúcuta, Riohacha y Arauca. Venezuela está en una crisis mayúscula en el sector de la salud. Ha colapsado su sistema de salud. Los informes nos señalan que hay hospitales que tienen hasta un 74 y 80% de desabastecimiento en insumos hospitalarios, medicamentos, anestésicos, gasas, material médico quirúrgico. Por eso Colombia debe adelantar una alerta epidemiológica grande. Debe disponer de los recursos para atender a los enfermos en la frontera y para ser solidario con el hermano pueblo venezolano y proveer los insumos que hoy ellos no disponen. El Congreso en un debate de control político le pidió al gobierno nacional mayor atención en los puestos de salud y hospitales en la frontera con el fin de evitar un incremento del brote epidemiológico. Exige que el gobierno nacional desarrolle una vigilancia epidemiológica agresiva para prevenir que esto se propague y segundo también diseñar un mecanismo de atención en solidaridad con los hermanos venezolanos. El gobierno admitió que existe crisis humanitaria y señaló que han sido atendidos 160 mil venezolanos en el país. Esto por supuesto es un gran desafío para nuestro sistema de salud, digámoslo claramente para el Estado colombiano, no solamente para el gobierno y para la sociedad colombiana también. Este fenómeno claramente va a seguir creciendo y la crisis humanitaria de Venezuela, porque no tiene otro nombre, va a tener repercusiones o consecuencias complejas sobre nuestro sistema de salud y en general sobre la sociedad colombiana. Los parlamentarios insistieron al gobierno aumentar las dosis de vacunas contra la malaria, fiebre amarilla, difteria, rubeola y sarampión, porque según los reportes de municipios fronterizos, las medicinas son insuficientes para atender la demanda sanitaria en esta zona del país.